Un poquito de hombrito, un poquito de hombrito. Una magia. Yo voy a volver siempre. Por favor. Más que dale. Tú y yo ya no vivimos todos los que nada hemos callado es nuestro amor. Tú y yo no vivimos todo eso que quedó sin resolver con un adiós. Lo que no queda hoy se ve que tengo que seguir. Cortar los lazos que ayer me ataban tanto a ti. Lo que no sé más, más, más la mentira que ayer fui. Lo único que queda por venir. ¡Como! No vuelvas, no vuelvas. No estarás sin pelo. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Te debes ver, pero ya entendí que estoy mejor sin ti. ¡Gracias! No vuelvas, no vuelvas. ¡Gracias! ¡Gracias!